Horas cansadas Las horas se han cansado de latir Temerosa la hierba se ha secado Al igual que el viento, la ciudad En calma, marchita, se refugia Entre rejas como el llanto del mundo La tierra, la lluvia, la palabra Todo se cansa de latir Un empolvado grito que pende del tiempo Guía cada paso árido Y secos los ojos de llorar Los oídos repletos de mecánicas frases Estallan a distancia La boca de Dios La boca de Dios da el primer bostezo de milenios Y el insomne testigo Da la espalda al mundo Para soñar su destrucción La boca de Dios da el primer bostezo de milenios Gracias por ver el video